¡Rico! ¡Salta! ¡Apuchara! ¡Jumbia! ¡Salta! ¡Apuchara! ¡Jumbia! ¡Salta! ¡Rico! ¡Jumbia! ¡Rico! ¡Salta! ¡Apuchara! ¡Jumbia! ¡Salta! ¡Rico! ¡Jumbia! ¡Ja, ja, ja! ¡Jumbia! ¡Rico! ¡Salta! ¡Vamos ahora! ¡Jumbia! ¡Salta! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Salta! ¡Vamos ahora! Jumbia Salta Territ Jumbia Jumbia Rico Salta A mochada Jumbia Salta 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 A mochada Jumbia Jumbia Salta Salta Jumbia 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 ¡Qué rico! ¡Jugia! ¡Rico! ¡Salta! ¡Vamos, Sara! ¡Jugia! ¡Salta! ¡Qué rico! ¡Jugia! ¡Rico! ¡Rico! ¡Salta! ¡Vamos, Sara! ¡Jugia! ¡Salta! ¡Salta! ¡Jugia! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugia! ¡Rico! ¡Vamos allá! ¡Cumbia! ¡Santa! ¡Cumbia! 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 ¡Salta! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!